¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho? Sí, sí, sí. Tengo que hacer constar que yo he entregado un poquito por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Tú vas a constar? ¿Y eso? Porque ya no han insistido, ¿sabes? Sí, sí. Eh, Ana. Ana. Un nivel. Empezamos ya, ¿vale? ¿El que pasa? Sí, mira, eh... Te cuento, está... Estaban... Carlos Armando Maracueno... Miguel Ángel... Alejandro... Y Almudena, del Partido Popular. Y yo. Eh... Cinco, ¿no? Cinco, sí. Vale. Gracias. ¿Vale? Sí, bien. Bueno, pues... El pleno lo voy a llevar yo, porque... Que ya está. Eh... Primer asunto. La aprobación se provee desde la urgencia de la sesión. Eh... Os voy a contar por qué ha sido todo tan... Tan mal, y tan antiguo ahora, y todo esto. Eh... Hoy, aquí, se tiene que aprobar parte de lo que... Eh... De las facturas que hay. Cuando lleguen las facturas... Eh... Ayer... Eh... Perdona. Eh... En la obra de... De puntos activos de Vinnova... Eh... Eh... Yo estuve en contacto ayer con... El último día, para... A... 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 Efectivamente, que el último día de justificación, era el día 30, porque con la ampliación ya, el último es el día 30, y tiene que estar certificado y pagado. O sea, ahora, pronto que aprobamos esto, hay que ponerse a pagarlo, porque si no, nos quitan la subvención. O sea, no la quitan, está en el ayuntamiento, pero va a ir el interventor, yo, no obstante, la dije, que esto ha pasado en los parques, pues, ha pasado que se ha hecho un acta de defectos, como no está todo, se hace un acta de defectos, y te dan un mes, el otro no está dando un mes, se rectifica, y ya está, y se hace todo. Aquí ha sido un impósito. Han contactado con dos interventores, y han dicho que no eran parte de las chinas, el último día, y es hoy, y hay que probarlo y pagar. Con lo cual, más urgencia que eso, no sé, me parece que es imposible en los interventores. Entonces, aparte, tenemos, creo que es urgente, tenemos el expediente de la comunidad y esto, que lleva aquí ya un tiempo, y claro, es que les estamos haciendo una putada a Navarrafuente y a la Cabrera, si nos traen, y tenemos que hacerlo. Sí, casi por sí. Y luego, tenemos el convenio con la Comunidad de Madrid, de la Policía Local, que es urgente. Desde Madrid, el nombrar el juez de paz sustituto, es muy urgente, porque no sé si lo sabes, pero el juez de paz nuestro se ha ofrecido la urgencia del corazón, y estamos, no estamos en juez de paz, porque en una semana no he conseguido que nos está atendiendo, que viene hoy, el de, el de Valle de Maquera. Aquí no se ha puesto a cinco de paz, porque seguro una persona debe caer. Con lo cual, si me decís, luego ya están las facturas, hay muchas facturas que son urgentes. O sea, si esto no es una justificación de un pleno urgente, pues... Vale. Bajo mi punto de vista, hay algunos que también lo que vale. Lo de este señor, uno nunca sabe cuándo se va a poner malo, y cuándo se va a poner malo. Lo de la Comunidad de Madrid, no sé cuándo ha llegado. Esto que tenéis que... Suscribirse al convenio de... Sí, ahora os explicaremos cómo... Y lo de la Comunidad, también me parece que si ese es un beneficio que tienen que tener otros municipios, pero lo que tú has dicho de la justificación de Villnova, ¿vale? Yo me parece bien que sea urgente, porque hay que pagarle... Muy urgente. Pero nosotros no habéis regresado nunca a los puntos de ese proyecto, a ver cuándo había que pagarlo y cuándo había que justificarla. Yo he ido luchando con ese proyecto y esto. He llegado hasta acuerdos. He estado hace un mercado unido y les dimos de plazo el día 20. El día 20 tomamos un acuerdo, la dirección facultativa, el que era el jefe de obra de Villnova y yo, que tenían que terminar el día 20 para evitar estos problemas. ¿Sabe lo que han hecho? Pues nada. ¿Sabe lo que ha hecho tu alcalde? Y ir a ayudarlos a cómo tenían que hacer la obra, porque no tienen ningún tema. Los agamitos. No se podía ayudar más. Solo me ha faltado echar el cemento. Pero no lo han terminado. Actualmente no se ha terminado. Falta una puerta y yo sé que me la ponen hoy. Porque ya está lo de así. Entonces, como verás, hemos tenido mala suerte. Nos han pillado unas empresas en esto de las obras que es imposible. Entonces, la urgencia es urgentísima. No hay posibilidad de hacer otra forma. Ya, pero vuelvo a insistir. Puede ser que sea urgente, que dependa de la subvención. Pero también tenéis que hablar de la caña a esa empresa que le ha dicho. Oiga, señores. Que esto hay que cumplir los plazos. Tú, ¿tú qué entiendes por qué a mí? Pues estar encima de ellos, Paco. Para que si hay unos plazos que hay que cumplirlo y estar dentro de los plazos de la ley... Mira, te veo, te veo de ti, como está. Vinoba, por lo que me dicen a mí, está a punto de fallecer. Todos los que me han presentado, han estado tres encargados. Otros tres guerreros de obra, no hay millíos de todos los que han estado hablando conmigo. Actualmente no hay nada. Solo queda el dueño, que es Julio. Dos trabajadores que tienen ahí y un encargado que está en Madrid. Punto. No hay más. Todos los que han estado en esta empresa, aquí en esta obra, no hay ninguno. O sea, ahora actualmente, todos los que se han comprometido a las terminaciones, no existen. No están en la empresa. Ya, pero habría que haber presionado a los que quedan, ¿no? A los que quedan. A los que quedan. A los que quedan, a los que quedan. A los que quedan, a los que me has dicho mal, a los que quedan en la empresa, a los que quedan en la empresa. Yo estuve hablando ayer con el jefe de obra que queda, el jefe le llama al aficionismo y no sabe nada. ¿Por qué no han venido por aquí? Ya, pero es que eso no es un motivo para... Que ellos no tengan la confianza de su obra no significa que... Mira, escucha, yo llego hasta donde llego y yo te digo que yo más que los he presionado no los he podido presionar. Y es que tengo testigos. Yo no te digo que no. A los técnicos, lo que yo los he presionado y las reuniones nunca he tenido, nunca se puede tener tantas reuniones como hemos tenido con esta gente. Solo eran protestas, solo di esto. Sí. O sea, unas tonterías que me han llegado a convocar una reunión de un día para otro con los técnicos y decir, no, que nos han pedido una reunión, no, que sí, esto, que sí, pero cada notificación que hacían. O sea, insoportable, insoportable. Y lo saben en Madrid y dicen, no, pero es que todo nuestro está informado mal. Pero claro, llega el último día y hay que certificar y pagar. Con lo cual, esto es lo que hay. Pero si que se ha cumplido, eso pues, que no veo motivo para... Hay que votar la aprobación si procede de la urgencia de la sesión. Votos a favor. Yo voto en contra. Vale, pues. Vale. ¿Me podéis decir los votos? Sí, cuatro a favor y al Múdela en contra. Y luego, el reser es concejal en el gobierno, a favor, ¿no? Sí. Sí. Vale. 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 Expediente 523 del 2029, la Naluncomunidad del Noroeste. Adhesión de la Malafuente y la Cabrera. ¿Me entiendes? Sí. Lo explica. Los dos, estos dos municipios del Serrano, solicitaron ahora la adhesión a la Naluncomunidad. Entonces, todos los plenos de los ayuntamientos que estamos hablando ahora tenemos que ratificar la adhesión a la Naluncomunidad y de los municipios. No hay ningún evidencia que se tiene que incorporar a la Naluncomunidad, porque eso le supone, tal vez, una reducción del coste en cuanto van a echar a lo inculmenado, porque eso son los residuos de los urbano. Hay una rebaja en la tarifa. Entonces, hay que, bueno, porque tiene que estar a la norma de la Naluncomunidad. Los estudiantes, no vemos motivo de urgencia y no se han convocado las cosas con tiempo y... El punto 2, 523 de la Naluncomunidad del noroeste, cuatro votos a favor, uno en contra la Naluncomunidad. Excelente 539 de 2022, suscripción al convenio de la CAM y del Ayuntamiento para integración de la policía local, de servicio de seguridad y emergencia de Naluncomunidad. Esto nos lo ha mandado la Comunidad de Madrid y nos tenemos que adherir al convenio de la policía local, porque, claro, recibimos una subvención. Entonces, si quieres que tengamos un tiempo para leerlo, vamos a leer aquí todas las otras que son. Esto es una propuesta del acuerdo. Esto nos lo mandan ellos, como verás, nos lo manda la Comunidad de Madrid. Un acuerdo marco, el convenio de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Presidencia de Justicia e Interior, esto con los ayuntamientos. Aquí te ponen que estaba, si te fijas ahí, hasta discos en el top, que es todos y nos tenemos que atender a él, porque de esto dependemos que nos sigamos para la... Aparte, lo que habla del CECOM, el CECOM es que, bueno, antes era la Vescan, ahora se al CECOM que, si tuviese muchos policías, se podía ceder una al CECOM y nos bajaban una cantidad que es como unos 40.000 euros y eso, pero claro, aquí no podemos, estamos un 3. tenemos que pagar, entonces, pues no nos podemos suscribir eso, pero nos hay que suscribir en la última página, Anderna, si lo ves en la 9, ves que ahí, o sea, que no nos han mandado, Carlos Novillo es el director general de la Frente de Seguridad y la Frente de Seguridad, y la Frente de la Comunidad de Madrid, y yo creo que lo tengo que firmar, ¿vale? 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 Bueno, pues votos a favor. Yo vuelvo a votar en corta, por lo mismo. Y me insisten que os diga, pues que no les parecería ninguna forma de convocar y que se pretende impugnar el Pleno. Vale, vale, sí, pero luego ya lo impugnas, o sea, luego ya tú coges a la ley que permite esto, impugnas el este, y ya está, ya está. Ya, dado que está descrito en el registro. Sí, 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 tú tranquila, tú tienes derecho luego a impugnar el Pleno y lo que tú quieras. Vale. O sea, tenéis derecho a eso, no hay ningún problema. Ana, en el expediente número 3, cuatro votos a favor y uno en contra. Vale. Vale. El expediente 527-22, creación de la Comisión Especial Informativa de Urbanismo. Bueno, pues aquí tenéis la propuesta que ésta se ha hecho. ¿Memoria justificada desde el convenio? No. 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 Pues tú joder, perdón, no. Esa. Esa. Esta. La propuesta de la creación de la Comisión Especial Informativa del Urbanismo. Bueno, vamos a ver, esta Comisión de Urbanismo también es muy urgente porque estamos con el plan general, que tenemos el avance del plan general y que como máximo deberíamos de aprobar en pleno a final de año, es lo que tenemos, con lo cual es muy urgente. A ver, aquí la señora secretaria, en el punto tercero, dice que la Comisión Especial de Urbanismo estará integrada, bueno, hace una propuesta de integración de cinco miembros, unos ciudadanos, uno PSOE, uno Círculo y dos TPL. Bien, yo no estoy de acuerdo con esto, la propuesta que hace el alcalde es, el alcalde es el presidente, el consenso del urbanismo tiene que ir porque es la Comisión de Urbanismo y luego hay que poner uno de PSOE, uno de Círculo y dos TPL. ¿O qué es lo que manda? Es que no razonaba. ¿Pero es lo que pone aquí? No, no, si lo que pone ahí es una, si te fijas arriba pone propuesta al pleno de la reelección de una Comisión Especial. Sí, pero ella no cae en este punto, que siempre se mueve ciudadanos, uno PSOE. No, no, ella hace una propuesta y al alcalde eso no le parece bien y hago otra propuesta. Y la propuesta que yo hago es que el presidente de la Comisión tiene que ser el alcalde, que es así, tiene que estar como un concejal de urbanismo por narices, porque es una Comisión de Urbanismo, y luego tiene que haber uno de PSOE y uno de Círculo. Y dos TPL. Y esa es la que, claro, esa es la que yo, ¿qué os parece? ¿Qué más? Bien, para mí normal, bien, para mí normal. Bueno, pues entonces... ¿Para ahí en esta Comisión que se supone que se va a hacer? Informable. En esta Comisión lo que se va a hacer es dar conocimiento a los concejales del avance en plan general, los concejales se lo tendrán que pensar, se lo tendrán que estudiar, y después se tendrán que dotar la aprobación inicial, con eso se mandará a Correa Madrid para que la Comunidad de Madrid imita los informes preceptivos. Bueno, la Comunidad de Madrid informe, volverá al ayuntamiento, a la Comisión, para resolver lo que la Comunidad, diría que haya que modificarse, que comience a la Comunidad de Madrid. Vale, y otra cosa que ha dicho Paco, es que hay hasta final de año. Para aprobarlo. Para aprobarlo en pleno, que tiene que ir a la Comunidad de Madrid. Vale. Vamos, no deberíamos de adoptar hasta final de año. Desde luego, porque es un trabajo de retrasado. Ahora hay una Comisión de Organismo, lo de esos da conocimiento, lo dejaremos hecho unos días para que lo reviséis, haremos otra, y hay un pleno para mandarlo. Vale, pero yo lo que quería llegar es tan urgente, es que no podía haber esperado esto al siguiente pleno. Para que se mete en este. Para que hubiera estado todo el mundo y... O sea, esto tenía que ir en el primer pleno, que se convoque. Vale. Entonces, ahora, lo que se pretende con esto es que se os va a dar el Plan General, pero ahí está el papel, que lo estudiéis, aunque hay que aprobarlo. Sí, sí, pero... La iniciativa que no es el Plan General... También hasta diciembre no es dramático de tanto que remontar. No, 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 hasta diciembre te he dicho que ya tiene que estar... No, todo, claro. Ha aprobado todo esto. Pero lo suyo es que lo aprobamos lo antes posible. Lo mandemos a la Comunidad, nos harán reparos casi con toda seguridad, casi con toda seguridad. Ahora, tendremos que modificar y tenemos que volverlo a aprobar. Sí, pero es que estamos hablando de 30 días. ¿Eh? Estamos hablando de 30 días de diferencia entre... ¿Aprobarlo hoy o aprobarlo después de hoy? Si lo hacemos en los plenos ordinarios, entonces tenemos que esperar a finales del mes que viene, luego esto, a finales de eso, por eso son los plenos extraordinarios urgentes, ¿vale? Vale. Entonces, esto lo refiero. A ver, aprobamos la propuesta que he dicho yo. Sí. Vale, pues... Yo voto en contra porque no lo veo, no tiene otra urgencia. Vale. Ana. Sí, sí. A ver, la propuesta aprobada es... La comisión se va a componer por el alcalde presidente, el concejal Carlos Manuel Navarro Bueno como concejal de urbanismo, uno del PSOE, uno del PSOE ya por narices tiene que ser Alejandro, uno de Círculo y dos del PP. Vale, Almudena, lo antes que podáis, nos tenéis que decir los nombres que van a... Vale. ¿Os hablaré con el que se hace? Eso iba a decir, perdonad un segundo, una vez que se aprueba esta composición, los partidos, los grupos políticos, los partidos y los grupos políticos tienen que hacer su propuesta de disimulación. Sí, pero que no lo puedo... ¿Hoy? ¿Ahora mismo? No, no. ¿Ahora mismo? No, no, no. Es que como solo está en mugera... No, 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 tiene que presentarlo como registro de entrada diciendo que para la comisión especial informativa del panismo que se ha constituido, queremos que, a lo mejor, poniéndonos los miembros o los que sean, dependiendo del grupo, las personas que van a estar en esa comisión son tal persona y tal otra. Vale. Los grupos políticos también que están en una coalición de gobierno también tienen que decir una pregunta. En tu caso no haría falta porque eres expresidente, pero el resto sí, ¿vale? Vale. Muy bien. Pues... ¿Estás en forma? Sí. Vale. Pues es que... Vale. Eh... El punto número 5, que es... ¿Están en los cuatro informativos? El 5, expediente 986-2021, propuesta de nombramiento de juez de paz sustituto. Vamos a ver. Nos han mandado un escrito del Tribunal Superior de Justicia, en el que nos dicen que tenemos el último que estuvo, que se dio de baja, don Mario García Pozo, que terminó el 16 del 5 del 2021, que no tenemos, y como ha surgido el problema con el juez de paz, que está de baja, que urge mucho, que tenemos que nombrar el sustituto. Entonces, el juez de paz sustituto, ya está decidido, porque esto hace que yo creí que lo teníamos en pleno, pero se ha avisado, parece que se no, se publicó, lo podéis ver en la web del ayuntamiento, se publicó, fue en el 2021, ¿no? Bueno, Miguel, se publicó, y en la primera instancia nos ha presentado nada, y luego se han presentado tres personas, y yo, Miguel Ángel y yo, estuvimos haciendo la selección. Una era Gloria, otra era la estación del Señor, y luego la que elegimos es una mujer, no sé si me ha puesto el nombre. María Jesús. A mí, ¿vale? Como veis aquí, o sea, que cito la solicitud de inscripción y todo esto de la mujer, y está aprobado, y esto, en el 9 de noviembre del 2021, ¿sabes? Entonces, se nos ha pasado, pido perdón, pero se nos ha pasado, ponerle, entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que, te parece que esto tiene que ser suficiente, o sea, que ahora mismo, porque el, en teoría, el juez de paz que nos está sustituyendo, en teoría debería de ser 15 días, una cosa así, pero, la operación de este hombre es un corazón, pero, sí que va a venir, sí que pretende volver, pero, claro, hay 15 días, una pareja y no va a estar, no va a estar, no va a estar. Entonces, entonces, por eso urge nombrar esto, entonces, lo que solicito es nombrar a María Jesús Serrano de la Veda, que ya es temporal, no, 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 esa ya es sustituta, esa va a estar aquí, como sustituta, para si nos vuelve a pasar, que el juez de paz, está baja, está enfermo, ya sea, ella, ella la suplía, como antes había otro, suplía, ¿vale? Y, y a raíz de esto, también, eh, hubo un escrito, que, eh, que la, eh, pues, Diego, ha estado como secretario del juzgado, hasta JEPO, hasta, y entonces, ahora, claro, que no tenemos secretario, por lo cual, yo se lo he propuesto a la secretaria, lo he propuesto a la pibia, por eso, yo he conseguido que, eh, se ponga a Vivi, eh, tampoco es que yo creo que, pero es que no se exige que haya, o sea, que tiene que haber un secretario del juzgado, bueno, pues, se ha nombrado a Vivi, ¿vale? O sea, ha sido por decreto, porque no la tiran por decreto, entonces, Vivi ya es secretaria del juzgado de paz, de Santa María, ¿vale? Pues... Vale, pero la fecha de esta solicitud es del 2021. Sí, no, de solicitud, sí, sí, es cuando, cuando se da así, exacto. ¿Y por qué esta mujer no ha entrado antes? Eh, lo que te he contado. La verdad, se lo sabe. Yo creí que lo habíamos hablado, lo habíamos aprobado en un pleno, pero luego se han revisado unos plenos. Y no nos ha aprobado. Esta es la convención generalmente. Y no se había aprobado. Entonces, claro, nos ha aprobado, pues, pues necesitamos aprobar la audiencia. Y en términos de que tú, como has comentado, está el de, ahí, has dicho que el juez viene de Valdemarqueda ahora, ¿no? Sí, sí, tenemos ahora eso. Porque si hace falta cualquier trámite o algo, que tiene que venir ese señor. Sí, de hecho, viene, o sea, que todas las semanas, mil par de días, viene, o sea, lo está haciendo en los trámites, claro. Esto está aprobado por Madrid, claro. Vale, ¿y este primero cuando empezaría a ejercer su puesto? No, pues, no, esto ahora, esto ahora, hoy lo aprobamos, se tiene que publicar, me parece, un mes, y tiene que estar en un mes, y luego ya puede ejercer, pero hasta ahora. O sea, se ha aprobado hoy, lo vamos a aprobar hoy, pero esto, pero esto hay que publicarlo. Y el que haya... Y a publicarlo, y luego de Madrid nos tiene que dar el consentimiento, claro. Y el que haya un señor de fuera, que no conoce el registro civil de Santa María, no está demorando ningún tipo de trámite ni nada? No, no, no pasa nada, sí, este es el juez de paz, de Robledo de Chabela y la misma ciudad. Sí, pero está ahí en Robledo de Chabela. Es el mismo registro civil. Pero me refiero que no es el mismo registro. Ya, pero... Pero que eso... Un documento que a lo mejor tarda más, es algo que me voy. Entonces, por eso, la propuesta que hacemos al pleno es de nombrar a María Jesús Serrán de la Vega, la juez de paz sustituto, ¿vale? Vale. Votos a favor. Yo también, no me he nunca. En el punto de la juez de paz sustituto, cuatro votos a favor y uno en contra de la Nudena. ¿Es por motivos de urgencia o por qué? Sí, sí, sí. Yo es que voto en contra porque no lo considero urgente porque había un plazo desde noviembre hasta ahora para hacerlo. Vale. El expediente 529, 20-22, procedimiento de las facturas del 1 al 31 de mayo. Bueno, ¿te doy paso ahora y es cuando quieres hablar o al final? A ver, explica lo que te vas a explicar y luego antes de que lo deis yo quiero hablar. Vale. Vale. Pues entonces, aquí están, tenéis las listas de todas las facturas que vienes a pleno para probarse. Y además, que es sobre todo, verdad, por la emergencia que os he dicho, están la certificación, la certificación de Ginova en puntos activos. Que la última certificación es por un importe de 18.357,58, ¿vale? Aparte, vienen a aprobarse las facturas de la dirección facultativa que está metido en el modificado, ¿vale? Que son la factura de los honorarios de la dirección facultativa, 1.700, y me incluido, 1.730, 1.30. La dirección de, también, el técnico de Juan Antonio, en este caso, 1.318,190, y hay un levantamiento topográfico que tuve que hacer, porque la empresa cuando vio el movimiento de tierra ya decía que iba a eso, con lo cual, hay 1.179,75. Esto es el tema de la dirección facultativa de esta obra. Luego hay las facturas también. Luego, la empresa se ha negado a poner las farolas, la instalación de las farolas, con lo cual se han pedido tres precios, y nos lo ha hecho FMH instalaciones ya, que son tres farolas, sus instalaciones y todo esto, por jorobar. Me falta una hoja. Me da la segunda hoja. Me da la segunda hoja. Me da la segunda hoja. Tengo dos. Sí. A ver, me da la segunda y dos. No, no, no. Es que es el pejor, o lo que sí yo sí lo tengo. Espera, espera, espera. Es que me han sacado solo una cara, ¿eh? Mira. Esta es. ¿Vale? Es esta. Y esto. Luminarias. Y esto. Las tres completas. Una es la línea de alumbrado, ¿vale? La columna luminaria de esto, que son 600 y picos cada una. Y la otra es el farol tipo B, llave y de esto. Vale. En total, la factura con IVA incluido es 7.259,13. ¿Vale? Y la otra es las redes que hay entre un parque y otro, que se han pedido tres precios también y al final el que nos ha dado el mejor precio ha sido molpes por S.A. IVA incluido son 3.246,67. ¿Vale? Y esto es todo. Esto está todo aprobado. Esto está en el multiplicado. Nos concedieron... Esto ha sido con el dinero de la baja. Y nos concedieron el 15%. En total son 15.000 de alumbración. Es cierto. ¿Vale? Entonces esto. A ver, Ana. A ver si, mira, yo comentar que estas facturas, o sea, yo ya informé las facturas del pleno que están informadas. Todas estas facturas no están a mi disposición ayer, no están informadas. Por tanto, yo propondría que se quedara el asiento pospuesto para que puedan ser informadas. No obstante, la corporación decide también decir que, en caso de aprobarse, se estaría produciendo una omisión de la fiscalización de la función interventora, que es considerada una afirmación muy grave por la ley de transparencia. La ley 19-2013. Y, bueno, pues que en estos momentos no me ha sido posible reformular por escrito, puesto que no tenía a mi disposición las facturas del reparo. Es suspensivo que procede, porque las certificaciones de obra de Vinova se vienen reparando por la intervención, como se han llevado ya a otros plenos, como consecuencia de problemas en cuanto a deficiencias que pueden dar lugar a la mayoría de los actos, por falta de aprobación, falta de fiscalización, entre otros aspectos que se han detectado. Y, bueno, en cuanto al resto de las facturas que ha relacionado el alcalde, entiendo que, si bien no he visto los estudiantes, porque no he tenido tiempo por el momento en el que se ha producido el pleno, a primera hora de la mañana, entiendo que responderán a contrataciones menores que estarían exentas de fiscalización en sus bases AIDE, o sea, aprobación y disposición del gasto, pero, en todo caso, el reconocimiento de la obligación debe ser fiscalizado por esta intervención y es preceptivo y no se estaría produciendo, con lo cual se estaría incurriendo en una omisión de la función interventora que es preceptiva igualmente. Entonces, quiero dar constancia y que conste expresamente en el acta, que no se ha podido emitir informe restrictivo, que se está produciendo una omisión de la fiscalización y que tendré que informar al respecto antes de poder pagar las acturas, y que, bueno, pues, constituye una infracción muy grave sobre la medida de transparencia. Vale. Además de que no está incluido en el orden de indicaciones. Claro. Ya. Bueno, yo os he explicado la justificación. Pero se puede posponer, ¿no? No. No, no, no se puede posponer. Esto se ha explicado. Si no lo hacemos, esto se ha explicado lo que tú quieras, pero si no lo hacemos, nos arriesgamos a que el interventor diga, usted no ha pagado, esto me lo devuelve. Vale. Ya me diréis que no tenemos otra. Así que, votos a favor de la aprobación de las facturas. Yo voto en contra. Tanto y uno. Vale. Ana, cuatro votos a favor y uno en contra de la aprobación de las facturas. ¿Alguna en contra? Sí, alguna en contra, sí. ¿Y el resto a favor? Y el resto a favor, sí. Vale. Vale. Pues entonces ya queda... A favor, eh, a favor, eh, a favor, eh, de, eh, de... De todo. De todo. De todo. De las, de las facturas que van en el orden del día, como de las facturas que ha leído el penal también. Vale. De, de... De, el... El acuerdo que se adopta es la aprobación de las certificaciones. Sí, sí. Pero también lo del reparo que he formulado. Sí, sí, claro, bueno. Cuando hagas el reparo, el pleno te levanta el reparo. Vamos, pues revanchará en este caso al alcalde, pues lo vas a hacer posterior al este. El reconocimiento de estas judicias, ¿te crees? Hace... Ana, una cosa. ¿Hace falta que el pleno, eh, faculte al alcalde para levantar el reparo? Ya que dice que está en grave. Ah. Que si hace falta que el pleno autorice al alcalde a levantar el reparo, ya que dices que es tan grave. A ver, el pleno ya está, eh, aquí hay dos cuestiones. Sí. Están las facturas que yo he informado. Sí. Con el acuerdo del pleno ya estaría levantando, el pleno estaría acordando que se siga con el procedimiento, estaría resolviendo la disprechancia, ¿vale? Está levantando el reparo y, por tanto, las que se puede diputar, porque sabéis que hay algunas que no tienen crédito, esas se quedan paralizadas hasta que se transmite la modificación presupuestaria. Vale. Y en relación a estas otras facturas, estas facturas que se han incluido, o sea, que se han incorporado hoy, pues yo tengo que emitir un informe de obisión. Sí. Donde digo, ah, pues es similar, no es de fiscalización. Y, eh, pues correspondería, correspondería al alcalde determinar, eh, determinar que se continúe con el procedimiento. Sí, sí, pero te quiero decir, ya que dices tan grave, aparte de eso, el alcalde quiere que conste en acta, el alcalde quiere que conste en acta, que es que no tenemos otra fórmula de hacerla. O sea, que os he explicado la urgencia, porque si no, esto a las arcas municipales le podría costar hasta 150.000 euros, si tenemos que devolver la subvención entera. O sea, que a lo mejor tiene algo de razón el alcalde cuando dice las cosas, ¿no? Que quiero, que quiero, que conste en acta y en el preparo de eso lo podemos. Que esto se acuerda por urgencia, porque si no, podríamos, me han avisado desde Madrid, que podríamos hasta tener que devolver la subvención entera. O para que dé, no lo sé. Eso es lo que diga el interventor, el señor interventor cuando venga, y depende cómo usted esté enfadado, dice lo que hay que devolver, ¿sabes? De esta forma, de esta forma no va a haber que devolverlo. Paco, si yo no estoy discutiendo contigo, porque... Ni yo contigo, pero si tú... Yo entiendo que tú tienes que hacer el reparo, lo entiendo. Pero, hombre, es que tal, también, en vez de poder decir que es, en vez de decir lo que has dicho, que es una inflación muy grave, también podríamos haber dicho que es que no tenemos otra. Es que no hay otra. Porque sabes. Paco, ¿me dejas hablar? Sí. Mira, a ver, yo tengo que decir lo que tengo que decir para que toda la corporación, cuando adopte el acuerdo, sepa lo que está aprobando. Y, obviamente, tú, como alcalde, te corresponde motivar la urgencia y justificar todas las cosas. Es decir, cuando avantes el acuerdo y levantes el reparo, es donde tienes que justificar los motivos que a ti te llevan para levantar el reparo. Y, o en este caso, resolver y decidir continuar con el estudiante, pese a que se ha producido una omisión, es informarnos, ya está, no estoy discutiendo. Si yo puedo entender, puedo llegar a entender todo. Yo tengo que decir lo que tengo que decir. Sí, sí. Y en este caso tú y el pleno, pues, tienes que decir lo que tienes que decir. No hay más. O sea, yo estoy en un sitio, vosotros en otro. Muy bien. Vamos a ver. Yo creo que es mejor que votemos, que salga de la alcaldía, en este caso. Ana, entonces, ahora para, el trámite para pagar estas facturas que ha hecho Paco. La de binógoa, dirección facultativa, levantamiento pedagógico y el tema de rejas. ¿Cómo va a ser? Pues, a ver, este trámite es lo que estoy diciendo. Como no hay una... Se entiende que se ha reconocido la obligación. Entonces, la norma dice que no se puede ni reconocer obligaciones ni pagar si no existe... O sea, si se ha omitido esa fiscalización. Entonces, yo tengo que hacer un informe que dejaré esta misma mañana, pues, intentar a toda velocidad hacerlo, hacerlo de omisión de la fiscalización con todas estas facturas. A continuación, el alcalde, si le faculta el pleno, por si acaso fuese competencia del pleno, porque son los dos competentes, se le faculta el pleno al alcalde para resolver esta discrepancia. Bueno, pues, resolver, resolver, dictar un decreto, para que lo entendáis, dictar un decreto en el que se acuerde que, pues, que se ha producido la omisión, asumiendo que se ha producido la omisión y que se continúe con el expediente, sin perjudición a las responsabilidades que pudiera haber, y aclarando, pues, los motivos ahí, es donde tendrá que decir, pues, los motivos que le llevan a haber procedido, a que se proceda así, por la administración. Y ya está. Y luego, ya a continuación, pues, lo va mal el decreto de pago y ya está. Entonces, tenemos un trámite separado. Por una parte está el pago de las facturas que se han aprobado, reconocido que cuando salgamos ahora del pleno se certifica y ya está hecho el... el informe de pago y todo, o sea, que se pueden pagar rápido, las otras facturas, tengo que hacer el informe de omisión, que hasta ahora no he tramitado ninguno, pero lo tengo que hacer, vamos. Vale, pues, cuando termine el pleno, pontenlo en el pleno. Bueno, pues, vamos a... Os pido, vamos a aprobar que se voten, que nos facultéis al alcalde, para el posible reparo de eso, ¿vale? Yo puedo votar en contra, porque es esto que no me parece llamativo de justicia, porque había unos plazos que se podrían cumplir. Vale. Ana, hemos votado que se faculte al alcalde para el levantamiento del reparo y continuar con el expediente, el expediente de omisión que vas a informar, ¿vale? Cuatro votos a favor, uno en contra. Vale. El en contra es a Mudeno, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, pues, está lo de... Y ya he estado de informe en la alcaldía, yo soy solicitoso porque os quiero informar en la cosa. Ayer ya me llegó, de la comunidad de Belén Peña, que ya nos han concedido también al Ayuntamiento de Santa María, además del camión y la máquina de Quinta Nieves, un camión brigada 39-38 de W y un remolque de señalización nuevo. ¿Vale? Sí. Y además, también nos han concedido a la comunidad Río Cocio, que también lo solicite yo como presidente, nos han concedido un camión brigada, otro camión brigada con estas matrículas, el camión basculante y un carro remolque de señalización totalmente nuevo y un Mission Patrol, matrícula 39-25 ZX, ¿vale? En nuestro país. Esto está en tramitación, la venda de los monstruos ya está firmada, ya está ahí, para estar en el tema de los papeles, cuando se trate, ¿vale? Venga, vale. Vale, pues levantamos la sesión. Sí, sí. Pues se levanta la sesión, Ana. La que está. La que está. Vale.